Y confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás Porque yo de verdad te amé Sabes que todo te lo entregué Pero tú nunca hiciste igual Me jugaste y creíste ganar Más el mundo cuantas vueltas da Hoy las cosas han cambiado ya Y te veo pagándolo todo Mejor que a ti me va No nos dicen que ha sido el karma Y la vida enseña que lo que siembras cosecharás Te juro que yo jamás te he deseado más Pero ese es el pago por tu pecado Nadie necesita saber si tú estás con él Yo también estoy cuadrando con otra mujer Pero hay una reina que no se puede romper Y es que nadie publica al otro clavo en internet Eh, eh, dame un break Eh, 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 eh Dame un break, 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 break Ya vi tus stories Yo sé cómo te ponen rompes con Coca-Cola Tenía la tabla Todos sabemos que en esa playa no hay ola Y si tú la estás pasando bien ¿Por qué le pones mi canción a él? Que si te elegiste pa esconder Tu nuevo amor Ya la embarraste Hasta mi tía y la vecina saben del hombre Llamo a mi hermana para decirme no lleva chance Coño marica, es que esa línea ya la cruzaste Te boleteaste Nadie necesita saber si tú estás con él Yo también estoy cuadrando con otra mujer Pero hay una regla que no se puede romper Y es que nadie publica el otro clavo en internet Nadie necesita saber si tú estás con él Yo también estoy cuadrando con otra mujer Pero hay una cosa que tú tienes que entender Y es que nadie publica el otro clavo en internet Dame un break, 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 break Dame un break, 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 break Break, 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 cuidado y te revuelca en esas horas Ah, ah, el tinto te veo Y pa' botando en mi fiesta, en mi baile Coge el paso ¿Por qué te sabes mover, seferina? Coge el paso Noto de fama en la vida, oye muchacha Coge el paso Oye muchacha Coge tu paso Coge el paso Seferina 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 Coge el paso Coge el paso Coge el paso Coge el paso Paso a pasito Coge el paso Paso a pasito Coge el paso Con el bembe Con el bembe Con el bembe Coge el paso Coge el paso Seferina Coge el paso Seferina Coge el paso Seferina Coge el paso Oye muchacha Coge el paso Oye muchacha Oye muchacha Coge el paso Ya lo sé Pero no dice todas las cosas lindas que te di Ya lo sé Aquí no pasa nada, vaya con Dios Relajadita que al que sobra soy yo Si me pregunta que si esto me dolió Mi amor, ¿por qué le digo que no? Su adiós Duele, pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele Su adiós Duele, pero huele Que mientras yo me enredo en otras pieles Ojalá que otro me la consuele Es pa' ti, tú sabes quién Ovidando el dronza, el bendito, ay, Katie Dímelo ahora Es pa' ti, tú, yo Todas las noches Quédame pegado en la pared, DJ, súbate, reo Así como llegas te vas, bon, bon, bonita hora Que te da por llorar, llorarte esto, llora este dolor Dolores vienen y van, pero no el amor Te vienes encima de mi vida, bon, bon, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol, sol dame las riendas De aquí me largo yo y el teléfono Y mi corazón no da tontón, y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon Y el teléfono, teléfono no es rin rin Y mi corazón no da tontón, y mis pasos no tienen son son Ya no eres mi bon, 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 bon Ya no eres mi bon, 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 bon Ya no eres mi bon, 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 bon Ya no eres mi bombón